hola a todos el día de hoy les quiero compartir un young journal que hice con la temática de mariposas pues bien lo hice con cartulina la base del cartulina urano con rasgada de papel con encaje y pues al interior de igual manera con scraps aquí tengo una decoración de mariposita mi típica cinta para poderlo cerrar y al interior pues vamos a encontrar tanto papel decorado como papel pinturado con café realicé tags también como les comentaba todo es diseño de mariposas lo hice con papel pergamino este al interior en esta parte es un sobre que hice con hojas de libro y lo decoré con servilleta y con gel pegante pues es la técnica de servilleta normal esto es una hoja también teñida con café esta es una tarjeta que hice para mi hermana también y es en acuarela con los colores de la bandera de colombia y he hecho algunas florecitas que decoró algunos trabajos con las mismas trabajos hechos en acuarela lo estampo con mariposas este es un sobre también tintado con café y hice también unos marcos al interior de este cuaderno para colocar fotos este es un clip también le coloque papel mantequilla en nuestro país se llama el papel que es casi transparente super delgado con el que se también se calca aquí lo llamamos papel mantequilla hice unos sobres aquí también un papel reciclado de scrap hice un sobre con papel mantequilla para guardar tarjetas los estampados sobres este es la hoja del libro antiguo donde decoró con servilletas la técnica de servilleta y gel pegante tarjetas aquí hice más marcos para fotos le coloque maderitas de cámara fotográfica y lo decoré los hilos con mariposas aquí encuentran más para colocar cositas decoración estampados aquí tenemos más tag logré conseguir unos papeles de recollections que me regalaron de colores antiguos y pues las tarjetas que ven ahí son las he bajado de pinterest e impreso a fulcro este es otro tag con encaje hojas de cuaderno también en tintadas con café papel pergamino este último es una libretica que hice este también es en papel de los cuadernos de mis hijos que los también los teñí con café y pues bien este ha sido básicamente el journal que les quiero compartir el día de hoy espero les haya gustado y pues les sirva de inspiración para hacer lo suyo recuerden que este es una agenda que se puede utilizar o un cuaderno que se puede utilizar para lo que ustedes quieran entonces me encanta que estén allí muchas gracias por por ver este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión chao